¿Cómo completar el diseño de las asignaturas? Es muy importante para nosotros revisar la columna AH, donde se encuentra el enlazo sílabo y también la AJ y AK. ¿Esto por qué debemos tener en cuenta? Porque el sílabo puede pasar por un proceso de actualización. Entonces, como tenemos aquí el ejemplo de una asignatura que ha pasado por un proceso de actualización. Siendo este caso, yo debo trabajar con el sílabo actualizado 2. Entonces, este debe ser el sílabo con el cual debo trabajar con mi docente diseñador. Para completar esta matriz, me voy a dirigir al botón de filtro. Al revisar, voy a ingresar dónde se encuentra el filtro con mi nombre. Ingreso al filtro con mi nombre y voy a encontrar las asignaturas que están asignadas a mi cargo. Voy a revisar cuál es el tipo de formato, cuáles son las asignaturas, los datos del docente diseñador. También se encuentran mis datos como diseñador instruccional. Tengo los enlaces al sílabo. Los enlaces a las carpetas entregables se irá actualizando de forma progresiva. Asimismo, aquí tengo en la columna AP y ACU dos datos importantes que debo completar. La fecha de reunión de coordinación que se ha programado con mi docente. Si yo he tenido una fecha donde he realizado la reunión por mí, que he realizado por otra herramienta, entonces coloco aquí en qué fecha yo me he reunido con el docente. Asimismo, la fecha de coordinación, de confirmación. La fecha en la cual el docente ha confirmado que va a realizar el diseño de la asignatura. También tenemos aquí ya el apartado donde vamos a colocar cuál es el estado de cada uno de los recursos según las unidades que se vayan a ir desarrollando. Por ejemplo, para la asignatura de formulación de proyectos de inversión, mi persona ya recibió lo que son los enunciados. He recibido por parte del docente los enunciados para la evaluación. Entonces, debo colocar EP si es que ya he recibido. Si después de recibir le doy mi visto bueno, se encuentra todo correcto, le voy a colocar sí. Entonces, esto va a ir cambiando según el progreso del diseño del docente y las fechas que se han programado. Y vamos a poder notar que nuestro porcentaje va a ir avanzando de acuerdo al desarrollo y los entregables por cada unidad. Van a ir avanzando. Es muy importante registrar si nosotros recibimos los recursos y el avance del docente para así poder hacer el seguimiento a cada asignatura de acuerdo a su avance por unidad. Cuál va a ser su estado durante el proceso de diseño que se ha asignado. También recordarles que es muy importante que nosotros como diseñadores instruccionales y teniendo acceso a la matriz de todas las asignaturas, no debemos pintar de colores algunas celdas. Debemos respetar el color que ya se encuentra en cada uno de los. Puede ser el nombre de la asignatura, puede ser incluso el enlace del sílabo. Entonces debemos respetar estos colores que ya se encuentran marcados, ya sea por el jefe de virtualización, ya sea por los coordinadores. Debemos solo completar, más no estar cambiando de colores las celdas.